¡Suscríbete! Lo que voy a hacer es aumentar esto a full, rollo ponerle 5 de ancho, más o menos, ponerle bastante ancho, llenarme alimentar. Llenarme el inventario y... Y darle. ¡Suscríbete! 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 Lo que voy a necesitar es un sistema de... Tengo unos cuantos de estos. Solo voy a hacer en cuanto... En cuanto llegue bien. ... 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 Te voy a contar mi triste historia Hoy han pasado 4 Esta mañana Como puedes ver En mi inventario Parece haber Más o menos Lo que había ayer Lo de ayer lo recuperé Lo de ayer lo recuperé Y como bien dije ayer Estábamos en búsqueda De slime ¿Vale? Yo no escuché slime, yo escuché diamante Si, no, 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 primero el diamante Como puedes ver aquí Ya tenemos el almacén Bien, tenemos el almacén Perfecto Pero para hacer Hola Un creeper Un creeper para más Vale, no opinas Como puedes ver también tengo el estoraje remote Bien Esto necesita bolitas de slime Y dirás Bien Hay muchas formas de conseguir slime Muchas 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 Un chunk de slime El propio aldeano Alquimista Cuenta Cuenta ¿Qué pasó? Pero yo dije Yo me ¿Dónde estoy? Aquí En esta casa de aquí Encontré yo slime Y dije Pues Voy a aprovechar y explore un poco Que llevo cuatro días Sin salir de la De la cantera Joder si explore Vale Ya veo Elige Derecha Arriba Izquierda O para abajo Para abajo Cada dirección tiene una historia Para abajo Vale ¿Tú sabes lo que es esto? No Vale Bueno Pues te presento El hogar de los dragones Que chulo Y me encontré un dragón Quemando este bosque Con lo cual aproveché Y le robé el oro Como puedes ver aquí Le robé el oro Bien Me recuerda a una historia de España Escúchame Que antes se subió Un vídeo Diciendo Uniendo Los dos continentes Y Y Y Deliberadamente He elegido Que la miniatura Sea mi personaje Cargando Una bolsa de oro Lo elegí adrede Vale Esta es la historia de abajo Hay poca historia ¿Cuál historia quieres ahora? Pues para arriba Para arriba Esta Esta es la historia Esta es la historia Yo me dije a mi mismo Bueno pues voy a tirar para arriba Hasta que llegue aquí Y dije Nada me hago Me hago un barco Y ya está No me gusta el mar ¿Qué hay en el mar? ¿Qué coña hay en el mar? Luego me va a tocar Volver por aquí Así que Terminaré la historia Yo Yo Me estaba escuchando Un podcast Tranquilamente Mientras iba con el barquito Y yo iba girando la cabeza De vez en cuando Porque Escuchaba como algo raro No sabía de qué En una de estas De que giro la cabeza Veo Un coso puto enorme Siguiéndome Con la boca abierta Yo Llego aquí Y me encuentro un gigante Cíclope Llego Y seguí corriendo No me pasó nada No morí Todo bien Vale Seguí por aquí No me encontré nada 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 ¿Ves algo raro aquí? Toda esta parte del mapa Creo que hay algo explotado ¿Dónde? En la parte gris La parte gris ¿Algo explotado? Parece Parece el final del mapa No, esa parte no Ah, ¿Cuál? Esa Esta ¿Esto? Se consideran árboles, ¿no? No, esto es nieve Ah, bueno, bueno Es que es de aquí Claro Pues como puedes ver aquí Otro nido de dragones Otro nido de dragones Vale Pues Aquí Aquí fenecí A las 12 Y hice tres intentos De cruzar de nuevo en barco Y volvíte a hacer veces Tres veces Hasta que dije Sí ¿Cuánta pizarra? Tendría que tener 10.000 de pizarra Estás haciendo un puro buen No, no, no Estoy No Lo hice Hice un puente A 40 bloques De altura Porque dije No Eh, pero vamos a utilizar este puente ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he descubierto Cómo funcionan los aldeanos? ¿Ves? ¿Qué te ibas a traer? ¿Y tienes que traerlos? He descubierto Cómo funcionan los aldeanos Y claro Es un vampiro ¿Cómo es un vampiro? No es un vampiro Ah, no, no es un vampiro No es un vampiro Es un vampiro Sí Lo siento Así que Eh Como puedes Observar La Aldea más cercana Que tengo Está al lado del nido De drama Así que lo que voy a hacer Así que lo que voy a hacer Es venir por aquí Y aquí hacer A cortar Y llevarme a todo puto cristo De aquí Hasta ¿Dónde estoy? Aquí Oh, qué chulo Es verdad Es verdad Así que Esto Que lo sepa todo el mundo El que caiga al agua Haber estudiado Porque yo he visto Cómo atacan Las mierdas estas No son panas Que le da igual Que se cargan lo que sea Y he visto también Al Cíclope Asesinar cosas Los agarra Y hace ¿Tú viviste en la época De series de minecraft? De mods A ver Yo viví La típica de vegeta Nuevamente Yo viví El tsunami Y el rico Y que te daba De mierda Al pobre O sea Me dan series de verdad ¿Tú has visto alguna vez Un creeper puto enorme Con cuatro patas? Sí, pero Le gustan miniaturas No me quiero Vale, pues está aquí Está putísimo aquí ¿Qué hora es? Las ocho Vale ¿Dónde es? ¿Este? Vale Y dirás ¿Qué haces ahí? Eso es el Cíclope ¿Vale? Yo me dije a mí mismo Yo no entiendo Todo el mundo fuera de aquí ¡Me cago, tío! ¡Estás bien! Me alegro Vale Vale Eh Nueve Que quiero dormir Tío Yo me han pegado un ruso ¿Por qué? Porque estaba en la ventana De... Estaba en el examen de economía ¿Sí? Y estaba mirando por la ventana Porque había terminado el examen Y... Y... De repente ¿Pero qué me pasa? ¿Pasa? ¿Pasa? Digo, bueno ¿Se irá? Yo hice Y de repente Veo su cara pegada En la ventana Bueno Me pegué un... Me puse a descojonarme Del susto que me había dimitido Chaval No, pero si es que es tan gracioso Y yo nada Y el pavo salió corriendo En cuanto me vio a descojonarme Es que digo No va a volver Encima lo mire mal Porque lo mire de nuevo ¿Sabes? De repente aparece delante Bueno Me tiene un susto Vale Ya dormí Bueno Pues el problema estuvo Vale Yo aquí ya dije Bueno Yo ya he hecho Todo lo que tengo que hacer ¿Qué? Hay paloma Eso es una gaviota Y es una hija De la gran puta ¿Una qué? Hija de la gran puta Es lo que es la gaviota ¿Qué animal es? Gaviota Ah ¿Ves este plato Rico, rico Maravilloso Estaba delicioso Pues no Porque solo comí Una puta gaviota Bueno pues El caso está Que yo estaba aquí Diciendo Ja 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 Que he pringado Ja 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 Que he pringado Ja 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 ¿Vale? Yo estaba cagado La supongo Bueno Mi cara de circunstancia Te lo puedo decir Bueno pues El caso es que Le pude robar todo ¿Vale? Y una vez que le robé todo Así que Yo en plan Mira A tomar por culo Venga hasta luego Me voy Y yo estaba Yo estaba en plan Ja Lo hice Que les den por culo Y me escapó por la puerta trasera Que he creado yo Y luego te presidió No 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 Ojalá Y de repente Mi cara Mi cara No 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 Es que me encanta Porque Pase Pero es que Han tomado por culo ¿Sabes? Bueno pues nunca volví a esa isla ¿En serio? No me digas ¿Por qué? Si parece superamable Hiperpanas ¿Por qué quieres dar un abrazo? Solo que como no tiene brazos Si tiene brazos No si Técnicamente si tiene brazos Eso es verdad Y ahora estoy Que hasta que no tenga un libro de reparación Yo ya no me muevo Hola Leonard Muchas gracias Ten un buen día Así que He hecho dos Hoppers de estos Para que vayan Creando caña de azúcar ahí A su ritmo Y Y rezar Que En el primer intento Tenga El 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 coso este Porque si no voy a tener Que estar repitiendo Es eso O Irme a Buscar Otro Otros Aldeanos Llevar dos Aquí Y hacer una granja De aldeanos Que es lo que me va a tocar hacer Si o si Tendría que hacerlo ya De hecho Para ayer Tenía que haberlo hecho Pero no lo hice Porque no sabía Como funcionaban Los Los Eh Aldeanos Una desgracia Humana Tamp contato Los Todos Vamos Os Os Gracias por ver el video.